Scooby-Doo ha sido importante en los momentos más felices de mi vida. ¿Y tú en los míos, Shaggy? Aún recuerdo el día que nos conocimos. ¿Son granos de pimienta? ¡Arena! Tengo algo para ti. Me encanta. Jamás me lo voy a quitar. ¡Ja, ja, ja! ¡Aww! ¡Tulcio Truco! ¡Y celos! Bien, amigos, ¿qué sigue para Misterios S.A.? ¡Ah! ¡Wow, wow, wow! A Shaggy y a Scooby se los llevaron. ¡Bienvenidos a la Furia del Alcón! ¡Aww! ¿Por qué hiciste eso? Por estar seguro que esto no es un sueño. ¡Pues mejor pellizcate a ti mismo! ¡Aww! 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 ¿Acabaron? ¡Aww! Sí. Yo me abrocharía el cinturón. ¡Coby-Doo-Bee-Doo! ¡Aquí vamos! ¡Aww! Si quieren, estacionense y déjennos aquí. ¿En la rosa casa combinando? Roban Netflix usando la cuenta de su madre. ¡Eso no es justo para los que sí pagamos Netflix! ¿Tienes que pagar por Netflix? ¡Woohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoo!